Gente bonita, muy buen día. Hoy es un nuevo día de grabación en el municipio de Sautla, como se los hemos comentado en los videos anteriores. Estamos documentando las formas de vida dentro de las comunidades más alejadas, comunidades que se encuentran entre la sierra, en este caso en la sierra nororiental del estado de Puebla, en Sautla, las comunidades que estamos recorriendo. Ahorita toca visitar una comunidad que lleva por nombre de Chilapa de Vicente Guerrero, y para accesar a esta comunidad, pues este es el camino por el cual estamos transitando, miren, este es el camino, es la montaña, hay que subirla despacio, más que nada, estos caminos, pues son de difícil acceso, hay que transitar despacio, porque a sus lados está el voladero, miren, está el voladero, entonces hay que ir despacio, los caminos, los caminos, pues son estrechos, no son, no son anchos, entonces si uno se encuentra otro carro, pues hay que manejar con precaución. Y vamos subiendo, ya les documentamos la comunidad de Tascotepec, ya vieron cómo es, pues una parte de la vida que ellos llevan, ya conocieron algunos paisajes, hicimos algunas entrevistas ahí, incluso hicimos cómo es la educación, la entrevista con las profesoras de CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y pues eso es la vida de una comunidad en el municipio de Sautla, y en este momento vamos a Chilapa, reitero, y estamos subiendo aquí en medio de la montaña, rodeado de árboles, de piedras, ahí vamos subiendo poco a poco, y al fondo ya está nublado, está nublado, el sol sale a ratos y se oculta, pero pues amenaza con llover, de hecho ayer llovió, cerramos el recorrido de la comunidad de Tascotepec, con lluvia, se vino la lluvia, de hecho alcanzamos apenas a salir, y aquí vamos subiendo en un lugar que se conoce como la Cumbre, y aquí ya los caminos se dividen, este camino ahí donde viene el carro, este da a otras comunidades que llevan por nombres a Yolapa, las minas más adelante, las minas también ya lo hemos documentado amigos, incluso tuvimos una entrevista en las viejas minas, y aquí nosotros donde agarramos la rodada es el camino hacia Chilapa, y ya está muy nublado ahí abajo, aquí hay que descender amigos, está muy nublado, al parecer creo ya está, está lloviendo, a ver nos encontramos amigos, acompáñenos en esta documentación de los pueblos, los pueblos profundos de México, vamos para allá amigos, espero que sea de su agrado esta documentación, escribanlos en los comentarios.